Arrancan los competidores de la última en Goffring Park, la partida es algo lenta para el caballo selecto, se queda junto a You Talking To Me en los últimos lugares, viene rápidamente Inde Lion a tomar la punta, ataca Grand David por fuera y viene a presionarlo en el tercero Cashier Sheck, en el cuarto aparece el caballo Tiss the Bomb, en el quinto por la baranda Ocala Dream, más afuera está el caballo selecto penúltimo para You Talking To Me, mientras que el número 5 de Mar se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla domina Grand David a prueba, Inde Lion lo presiona por la parte interna, en el tercero Cashier Sheck, en el cuarto Tiss the Bomb, al quinto intenta movilizarse el ejemplar selecto, en el sexto por la baranda Ocala Dream, luego está el número 2 el caballo You Talking To Me, mientras que el número 5 el caballo de Mar está en el último lugar, del primero al último y escasamente unos 8 cuerpos, en la recta de enfrente 47-1, el parcial para la media milla Grand David mantiene la punta, Inde Lion está en el segundo, se lanza Cashier Sheck por fuera para el tercero, Tiss the Bomb está en el cuarto, en el quinto Ocala Dream, en el sexto lo viene haciendo el ejemplar You Talking To Me, más abierto está el 4 selecto y continúa el 5 de Mar en el último lugar, pasó a la punta el caballo Grand David, Grand David está adelante, se lanza Tiss the Bomb junto al caballo Cashier Sheck, en el cuarto lo viene haciendo Ocala Dream junto al número 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, Tiss the Bomb toma el primer lugar con Paco López, saca ventaja de dos cuerpos, Cashier Sheck está en el segundo en el tercero Grand David, al cuarto mejor Ocala Dream, pero se escapa el 3 el pupilo de José Francisco D'Angelo con Paco López y le gana galopando ventaja de 7, de 8 cuerpos, parando en las manos, ganó Tiss the Bomb número 3 en el segundo Cashier Sheck, a unos 7 cuerpos, tercero para el 1 Ocala Dream cuarto Grand David el 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 cuarto Grand David